La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves silvestres y domésticas. También hay reportes de afectaciones en aves silvestres principalmente. Tenemos afectaciones también en lo que son animales domésticos y sobre todo afectaciones en humanos. Influenza aviar afecta a cualquier ave, ya sea de índole doméstico o silvestre. Entonces la afectación es sin distinción alguna, afecta a todas las que son las aves. La alarma principal que debería ser para los productores avícolas es si hay pérdida en la producción, en el consumo de alimentos y pueden detectar lo que son cuadros respiratorios. Influenza aviar lo que genera son afectaciones respiratorias y podríamos determinarlas también con algunas afectaciones como sería coloración azulada de las crestas y barbillas, podemos encontrar cuadros diarréicos, secreciones nasales en las aves. Es una enfermedad altamente contagiosa, la mortalidad es muy alta. En teoría nosotros no tenemos un tratamiento. Lo ideal es que implementemos correctas medidas de bioseguridad, garanticemos que no ingrese la enfermedad al país, que sería la principal alternativa que podríamos darle a los pequeños y medianos productores avícolas. Su diagnóstico es a través del laboratorio. Podemos alertarnos a través de cierta sintomatología, pero el diagnóstico exclusivo es a través de muestras laboratoriales. Newcastle es una enfermedad viral también que afecta a las aves, cursa con diferentes sintomatologías, signos clínicos como serían cuadros respiratorios y cuadros neurológicos. Podemos detectar en las aves que éstas pueden presentar síntomas respiratorios, jadeo, dificultad para respirar, cuello distendido, podemos encontrar secreciones nasales, cuadros diarréicos y podríamos encontrar la incoordinación del movimiento, las alas y patas rígidas y a su vez podríamos encontrar lo que es la disminución de la postura de huevo en el caso de posturas comerciales. La mayoría de las enfermedades avícolas se afectan a las aves por el contacto directo, es decir, contacto con secreciones nasales, con las heces, pero también puede ser con el alimento, con algunos insumos como los bebederos, comederos, si nosotros no aplicamos correctas medidas de limpieza y desinfección, entonces las aves podrían verse afectadas. Muchas veces depende del manejo que le demos a las aves, los sistemas inmunes de los animales es muy importante que nosotros los mantengamos en estado óptimo y esto nos puede a nosotros permitir, si nuestras aves no damos un buen manejo, que las enfermedades ingresen en nuestros sistemas de explotación. En el caso de Newcastle, podríamos presentar cuadros diarréicos, podríamos presentar también cuadros respiratorios en estas, podemos encontrar aves con incoordinación en el caminar, con los cuellos distendidos y estos pueden ser indicativos de una enfermedad respiratoria. Cabe mencionar que en el caso de influenza aviar Newcastle y la ringotraqueitis infección aviar tienen sintomatologías muy similares, entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para nosotros poder determinar cuál de estas tres podría ser la causa. La ringotraqueitis es una enfermedad viral que afecta a la parte respiratoria de las aves, es característica que afecta todo lo que es tráquea, produce una inflamación a nivel tráqueal, las aves producen abundantes secreciones a nivel de tráquea que genera un ahogamiento en estas, entonces vamos a poder ver aves jadeantes con todos estos nudos y ya en los cuadros más críticos podríamos encontrar secreciones sangre en lo que serían paredes, pisos y más que todo es por espectoración cuando las aves están intentando expulsar lo que serían secreciones que tengan a nivel tráqueal. Igual las transmisiones son por contacto directo, si nosotros no tenemos correctas medidas de limpieza y desinfección de nuestros galpones, las aves podrían contagiarse a través del contacto con las secreciones nasales, con los estornudos entre las mismas aves, podríamos también tener con alimentos, bebederos y comederos que no sean desinfectados de manera correcta. Principalmente las aves comerciales, las aves domésticas podrían presentar el cuadro, sin embargo las aves domésticas también no están exentas de presentar afectaciones como la laryngotraqueitis, pero principalmente las afectaciones a animales domésticos. La sintomatología son cuadros respiratorios, podríamos encontrar tos, estornudos, descargas nasales, conjuntivitis en aves y podríamos encontrar ya en cuadros bastante severos secreciones sanguinolentas y podríamos encontrar exposiciones de sangre prácticamente en los galpones ya cuando están encursando con una fase bastante crítica a las aves. La laryngotraqueitis tiene un periodo de incubación de 14 días, entonces ya nosotros podríamos determinarlo viendo la sintomatología, los signos clínicos en las aves. Sin embargo, es importante siempre hacer hincapié en que cuando nosotros vemos que las aves bajan el consumo de alimento, el comportamiento de estas es anómalo, esto es un indicativo de que están cursando con algún proceso que está generando afectaciones y esto puede darnos la alerta de hacer una detección temprana. El periodo de incubación de laryngotraqueitis es de 14 días, de acuerdo a lo que establece ONSA. El diagnóstico de laryngotraqueitis es a través de muestras de laboratorio, en el caso de IPSA nosotros tenemos la vigilancia epidemiológica que realizamos en los sistemas de explotaciones avícolas, nosotros hacemos muestras serológicas, se toman muestras a través de punciones en apenas alares de la ave y estas muestras son trasladadas a lo que son a los laboratorios de diagnóstico veterinario de IPSA para determinar la ausencia de la enfermedad. La prevención siempre instando a los productores a que implementen las medidas de bioseguridad, garanticemos no el ingreso de aves que desconozcamos su procedencia, no ingresar aves enfermas a nuestros sistemas de explotación, básicamente son las medidas que podrían implementar nuestros productores para evitar el ingreso a esta enfermedad. La salmonellosis es una enfermedad bacteriana producida por salmonella, cursa con cuadros gastrointestinales en las aves, es característico que afecta a polluelos, podríamos ver en la ave adulta básicamente pérdida en la fertilidad de los huevos, podríamos ver baja en la postura, pero básicamente es una enfermedad bacteriana. El periodo de incubación de salmonellosis es un periodo bastante corto, máximo 7 días, es importante que nosotros tengamos buenas medidas de higiene, la higiene es primordial que nosotros hagamos el cambio de nuestras camas cuando cumplamos con los vacíos sanitarios en nuestras explotaciones para evitar el ingreso de procesos bacterianos. Principalmente afecta a polluelos, es bastante drástico, normalmente el polluelo tiene una muerte súbita, la mortalidad es bastante alta, pero podríamos determinarlo a través de cuadros gastrointestinales. En el caso de las aves, igual, nosotros a través de análisis del laboratorio, en este caso nosotros realizamos lo que son hisopados cloacales, estas muestras nos permiten a nosotros aislar la bacteria y poder determinar si hay presencia o no de esta en las explotaciones avícolas. En el caso de salmonellosis, al ser una bacteria podríamos dar tratamientos a través de antibióticos, pero siempre instamos a que se acompañen de médicos veterinarios quienes sean estos los que determinen la causa y sean estos quienes se encarguen de la medicación. Nosotros como IPSA contamos con 17 delegaciones departamentales que cuentan con personal altamente calificado, médicos veterinarios, que pueden permitirle al productor recibir una atención veterinaria eficaz que le permita mitigar y reducir pérdidas económicas en sus explotaciones avícolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!